Música Hola amigos, sean bienvenidos a Relatos de Guías de Sernatur. Mi nombre es Angélica Concha Díaz, soy guía convencional aquí en la región de Magallanes, estamos en la ciudad de Punta Arenas y el día de hoy los quiero invitar a nuestro destino. Vamos a ir en búsqueda de los cóndores, vamos a desplazarnos a una cóndorera que queda cerca de esta ciudad, que es un tour más o menos de mediodía, así que estamos muy contentos y vamos por eso. Música Iniciaremos este viaje por la carretera principal Nueve Norte, donde nos desviaremos para tomar la carretera I-502 que va en dirección hacia Río Verde. Encontraremos un camino de ripio, por lo que se recomienda usar vehículos de buena atracción. Por favor, conducir a una velocidad moderada y muy atentos al camino. ¿Por qué? Porque en este sector existen estancias ganaderas, así que el paisaje sí o sí se va a volver muy especial. Música Es imposible no disfrutar de la inmensidad de la Patagonia. Luego de eso vamos a recorrer desde ese punto unos 29 kilómetros, que nos permitirá llegar hasta los pies de este gran paredón de roca llamado Cerro Palomares. Y si es posible caminar más o menos unos 500 metros, hay un sector localizado para poder apreciar estas aves volando o descansando. Música Hemos llegado a la bifurcación entre la ruta Nueve Norte y la ruta I-502. Vamos a desplazarnos aproximadamente unos 20 kilómetros y vamos a llegar finalmente a destino, al Cerro Palomares, donde podremos disfrutar de la vista de estas maravillosas aves, los cóndores. Música Música Hemos llegado al Cerro Palomares, estamos con esta maravillosa vista y con la presencia de muchos de los cóndores sobrevolando aquí con nosotros. Contarles de que estamos en un mes helado, que hay un poco de, cayendo un poquito de copos de nieve. Y bueno, contarles acerca del cóndor. El cóndor andino viene aquí a posarse. Este es un roquerío bastante grande, donde hay machos adultos, hembras, subadultos, juveniles. También comparten el ambiente con la águila mora. Se puede apreciar que hay una pareja y unos polluelos también sobrevolando. Este animal, el cóndor, es una de las aves más impactantes que me ha tocado conocer. Tiene una altura de aproximadamente un metro veinte. La extensión de sus alas puede llegar a medir tres metros y veinte también. Tiene un plumaje negro muy elegante con un collar blanco. Y los machos se pueden reconocer porque tienen una cresta, que no tienen las hembras. Las pliegues en su cara, su cabeza es pelada, que cambia también de color entre café, arrojizo y puede ser un poco más morada. De acuerdo a sus niveles de emoción, de estado anímico. Y habitan en esta zona desde hace muchos años. Salen a buscar alimentos y vuelven. Y en estos momentos se contabilizan en este sector aproximadamente 201 especies, según el último censo que se hizo el año 2019. Así que estamos muy contentos e invitamos a que se puedan acercar, a conocer acerca de este proyecto. Es un proyecto muy lindo de conservación, de protección de esta ave. Que por mucho tiempo ha sido casada y se encuentra en peligro de extinción. Así que estamos muy contentos y esperamos que para ustedes sea una excelente alternativa para cuando puedan visitar nuestra región. Bueno amigos, hemos llegado al final de este hermoso destino, de esta tremenda experiencia, conociendo al cóndor andino. Esperemos que podamos seguir adelante. Por favor mantengamos el autocuidado, porque con este proyecto de relatos de guías de Sernatur nos volveremos a encontrar. Y así vamos a poder reactivar el turismo nacional. Gracias por ver el video.